¡Hola, mami! ¿Por qué la mala cara? ¿Te pasó algo? Hola, Caro. No, no es nada. Es que estoy pensando qué hacer con la comida que sobró de la reunión de anoche. A este paso se va a dañar. ¡Tápala y ya! No puedo. Así se dañó el pollo la última vez. Quisiera salar la comida o hacer algo para que se conserve, pero no sé cómo. Tranquila, mami. Vamos al compu y te ayudo a buscar qué hacer. Primero, busquemos páginas que nos puedan dar la información. Probemos con guardar alimentos de manera segura. Acá aparecen varios resultados que te pueden servir, como este, el dietista.es o alimentacion-sana.org. Según esto, lo primero que debo hacer es separar los alimentos en recipientes herméticos. Así evito que se pasen las bacterias de unos a otros. Luego debo refrigerarlos para alejarlos de los microorganismos del ambiente. También puedes ver videos sobre el tema en páginas como YouTube. Solo escribes conservación de alimentos o algo por el estilo en el buscador y te muestra todos los videos relacionados. Probemos con este. No puede ser. No se puede dejar alimentos a temperatura ambiente por mucho tiempo, pero la comida lleva en el comedor toda la noche. ¿Ahora qué hacemos? Mami, lo mejor sería tirarla. Es muy peligroso comer alimentos sin estar seguros de que estén en buen estado. Ay, claro, qué pesar. Pero bueno, es mejor eso a enfermarnos. Tienes razón. Voy a limpiar el comedor. Tú sigue averiguando sobre el tema para otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!